que fue encontrada asesinada durante el fin de semana en un terreno baldío de la colonia San Javier en Salinas Victoria, trascendió que la mujer de entre 25 y 30 años tenía tatuadas en la pierna izquierda las palabras Sergio Muñoz y Estela García, por su parte al masculino de unos 30 a 35 años le apreciaron tatuajes en las pantorrillas mientras que en el brazo derecho tenía la leyenda Vivo por mi madre